¿Se bañan juntos o separados? Mamá, por favor, no deshazte video. Ya sé. No se arrepienten de haberse casado. ¿Ya te pasó? ¡Hola, mamás! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo a una invitada especial en un día muy especial porque justamente el día de hoy cumplimos un año de casados. Un añito. Y como día especial queríamos también compartirlo con ustedes y dejé una cajita de preguntas en mi Instagram que vamos a estar respondiendo tú y yo. Así que sin tanto, bla, bla, bla. ¡Vamos a comenzar! Y si tú eres nuevo en este canal, no sabes quién soy yo. Me presento, soy Nuri Jiménez y este invitado, ya sabía yo que estoy escuchando. Este invitado especial es Quique Rosas. Si no nos sigues en nuestras redes sociales aquí van a estar apareciendo abajo en la caja de descripción. Déjanos un like, suscríbete y déjanos aquí abajo un comentario. Y bueno, vamos a estar contestando una y una. Ok. Y vamos a disipar sus dudas el día de hoy de lo que ha sido nuestro matrimonio en todo este año. Que se siente como si fuera más, pero apenas van 365 cortos días. Así es. Y también les vamos a decir cómo es que vamos a celebrar nuestro aniversario. Ok. Ok, ahí va. Voy a leer una pregunta. Perdón por haber dado el discurso gorda y pálida a punto de desmayarme. Esa es una pregunta, esa pregunta. Ok, vamos a ver. Yanis Irs 20. ¿Ha sido difícil sobrellevar su matrimonio por la diferencia de crianza que tuvieron? Pues yo diría que no. Creo que son cosas muy comunes las que por las que por así decir podemos decir que chocamos, pero es más que nada por convivencia. Chocales. Pero realmente así como chocan. Ni siquiera lo había pensado honestamente. O sea, ha sido difícil sobrellevar. Obviamente venimos como todo mundo de crianza completamente diferentes. Y ahora a la hora de vivir juntos bolas, pero siento que ha sido como muy muy llevadero. O sea, lo platicamos. Sí, no. Es divertido. Es divertido. Bueno, a mí me gusta. Ok. Dice Cervantina, ¿cuándo hacemos más fotos? Bueno, esa pregunta no va a contar porque Cervantina es nuestra fotógrafa estrella. Saludos, Andy Villegas, C, guión bajo. ¿Tengo que decir todo el usuario? Sí que eres. Andy Villegas, C, guión bajo. Beauty dice, ¿Quién es el más organizado en la nueva casa? Creo que tú. Yo. Sí. Sí, yo creo que yo. Por el momento. Pueden cambiar los papeles. No quiere decir que yo sea desorganizado. ¿Verdad? Y, G, V, P, guión bajo. 08. ¿Cuáles son las peleas más frecuentes? Últimamente no hemos tenido peleas. Definitivamente. No que yo recuerde. No, pero creo que es más que nada a lo mejor las peleas que hemos tenido por cómo se dejan las cosas. En realidad, ya díla, ya díla. ¿Por cómo dejo las cosas? No, o cómo. No, tú también. Yo también, pero sí, yo me enojo más por cómo, cómo dejan las cosas. Pero creo que he aprendido a, mejor lo hago yo. De alguna manera. Eso ya era otra respuesta a otra pregunta. Bueno, Angélica.ra. Ra, Ra, Ra. dice, ¿qué es lo que más disfrutan de su vida de casados? Muchísimas felicidades. Gracias, Angélica. Lo que yo más disfruto, yo en lo personal, a ver si es lo mismo, es llegar a mi casa y que Nuri esté aquí, por supuesto, y que podamos ver películas todos los días, todos los días. Que se puedan. Bueno, todas las noches, casi todas las noches es movie night. Movie night o series night. Bueno, series night. Series night. Pero sí, a mí también yo disfruto muchísimo que lleguen las noches, porque a mí es cuando, más tiempo, pues, tenemos puntos de hacer nada. Convivencia. Pero sí, comienza de no hacer nada y de estar chuchareando, platicando, comiendo y viendo alguna serie que ahorita por el momento estamos viendo The Big One Theory. Sofía, guión bajo Valdez 0911, dice, ¿qué cosas cambiaron en su relación después de casarse? El estado civil. El estado civil. Pero creo que las cosas que cambiaron es como ir haciendo más proyectos juntos, como que se nos juntaron muchos proyectos se nos pegaron muchas cosas, empezamos a concluir otras, siendo como que eso fue como como las cosas que han cambiado, por ejemplo, de que el hecho de la casa y que, pues, ahora estamos de alguna manera más juntos y disfrutamos de otra manera las cosas. Sí, creo que como el saber que ya estamos casados también se disfruta de la diferente manera. Me gusta más. Sí, a mí también. yo creo que en personal las prioridades, lo resumiría como a las prioridades, bueno, al menos en mi caso, mis prioridades cambiaron muchísimo después de que nos casamos y está padre, se siente bonito, se siente padre, es otra etapa. Laura Hernández 12-11-12 dice, ¿se bañan juntos o separados? Depende la verdad. Sí, depende. Si ando muy cochino, separado. Y si ando muy cochino, juntos. otra persona preguntó que si nos bañamos juntos, claro, y es lo más delicioso bañarse juntos. Mamá, por favor, no haces que yo viva. Un placer. ¿Nos bañamos juntos? No siempre. No siempre. Bueno, es que... Acá de qué es componer. El y un bajo ant, y un bajo, hay un bajo flower. ¿Quién se enamoró primero? Ya hemos contestado eso, ¿no? Bueno, es que, es que está muy difícil bueno, te preguntaron, tú leíste la pregunta. Yo siento que tú te enamoraste primero. No sé si tomarlo bien, mamá. No, pues, ¿por qué mal? Sí, yo fui, yo fui el primero. Yo me acuerdo que fui yo el primero el que dijo, te amo, ¿verdad? Sí. Y no me respondió, amigo, yo... No debí decir, no debí decir, no debí decir. ¿Qué dije? Gracias, eres cierto, no es cierto. ¿Qué dijiste? No me acuerdo. Me paniqué. Sí. Te paniqué, si tú fuiste, te dejé el trabajo. Sí, no me dijiste nada. No, hasta después de regresando, y lo procesé. Ah, esta me gusta. Fátima Rodríguez pregunta, ¿qué acuerdos existen en su relación como deberes y eso? Creo que en lo personal los dos coincidimos en que no nos gusta como que pretender o que se crea que la relación es todo miel sobre acuerdas todo el tiempo. es normal como en todas las parejas tener desacuerdos y parte de, importante de poder sobrellevarlos han sido los acuerdos que hemos tenido respecto a deberes, respecto a horarios incluso, actividades en la casa, el estar conscientes de los tiempos de cada quien. No sé, creo que a lo mejor tú me puedes ayudar con eso como que si no tengo las palabras correctas, pero no respondí verdad nada. ¿Qué acuerdos? Fácil, claro y conciso es por ejemplo yo tengo que sacar la basura, yo tengo que traer el agua, ¿qué más? No sé, ¿a eso se refiere la pregunta? ¿No? Sí, o sea, realmente sí hemos llevado acuerdos como de ciertas tareas que hay que llevar cada quien para que no se nos sienta tan pesado, tan cargado, obviamente hay días en los cuales pues no se puede la balanza mantener pues igual y creo que eso es normal, hay veces hay días en los que yo ando un poquito más cargada y él hace más, hay días en los que pues es al revés y la verdad es que lo bueno de la situación es hablarlo, creo que aquí la clave es siempre hablar las cosas y como acabas de decir, o sea, no queremos tampoco aparentar o que ustedes pretendan como que ay, su relación es maravillosa, o sea, para nosotros es maravillosa pero obviamente tenemos nuestros momentos de los cuales se tienen que hablar, se tienen que discutir para que nuestra relación se fortalezca y crezca. Funciona, sí, la relación es una decisión, yeah, ah, ya se me acuerdo, no salimos de esta casa sin tener la cama, eso es muy importante al menos para mí. Macarena Bonadeo, ¿en qué parte de la casa conviven, disfrutan más tiempo juntos? Besos desde Buenos Aires, saludos a Buenos Aires, yo diría que definitivamente es la cama, el cuarto, pero si tenemos que quitar el cuarto porque creo que es pues donde decimos de que obviamente vemos la tradición y compartimos más tiempo, ¿cuál crees que sería? El baño, no es cierto, la cocina, no la cocina. Crease García Guerrero pregunta, ¿a Kike le molesta tu desorden de ropa? y la respuesta tendré que decir Crease García Guerrero es sí, pero está en otro cuarto, ese caos, ajá, pero ese caos tiene en su estudio, así que mientras no lo vean, no pasa, como ahorita que fuese por el ring light y yo, ah, no lo vi, bueno, ok, ok, o sea, me molestaría que estuviera aquí la ropa regada en la casa, pero no, si no existe en mi mente, no existe en mi vida, mli.sj, ¿es cierto lo que dicen que el primer año es difícil? De alguna manera en un principio fue un poco complicado por el hecho de la convivencia que no habíamos tenido obviamente como tan permanente, o sea, obviamente nos veíamos todos los días de novios, pero es diferente vivir y tener tu caos dentro del caos de otra persona, que para uno no es caos, pero para, o sea, fue como un shock que obviamente como les comentamos en un principio, claro que discutimos, claro que lo hablamos, pero después de bastantes habladas, creo que llegamos a un fin. Y seguimos hablando. Sí, pero creo que en un principio fue un poquito más como, como, acalorado el asunto, o sea, en aquel asunto, pero sí fue como que más, más a cada rato. Más constantes. Sí, ahorita ya es. Ahorita incluso ya es más fácil que podamos dialogar cuando hay una diferencia. Súper, sí. Más, más fácil. ¿En qué momento pasó un año dice Carla y un bajo jador y... ¿en 365 días, Carla? Ah, eso no va a contar. Cari Marisol, no sé qué más dice. Cari Marisol pregunta, ¿te acuerdas de todo lo que pasó? Yo también me casé y hay cosas que por la emoción o nervio no recuerdo. Creo que te está haciendo la pregunta a ti. Yo creo que fue... es para los dos. Ok. ¿Quieres que la responda yo? Ah, pues sí. Yo creo que lo recuerdo absolutamente todo. Yo creo que mis nervios fueron como horas antes de que pasara todo. llegó el momento obviamente estuve súper nerviosa enfrente de la iglesia pero de ahí en adelante lo disfruté tanto que realmente yo estaba muy consciente que ese día no quería que se me borrara de mi cabeza y tenía que estar como muy consciente a pesar de que todo iba a estar grabado. Ese día yo lo quería tener muy, muy, muy vivido. realmente sí lo recuerdo todo. Sí, yo también. ¿Sí? Sí estaba muy consciente desde antes. Dije, o sea, mi hija, te pones nerviosa desde ahorita porque si te va a dar el patatús después no. Yo, en mi caso fue bien raro porque cuando di el anillo yo ya me quería casar al día siguiente. Sí. Yo decía ya, ya, pues ya vamos a casarnos ya mañana ahí donde sea en el patio a ver. No, no en el patio pero tú sabes, ¿no? O sea, creo que si hay hombres que estén viendo este video o sea, das el anillo es porque estás listo y ya te quieres casar al día siguiente, ya quieres vivir con la persona pero luego ya conforme fueron pasando los meses y fuimos haciendo los preparativos ahí ya me entró nervios y ya fue como que entró su bride y ya no, obviamente me empecé como a dar cuenta de todas las responsabilidades que venían y todo entonces me empezó a dar pánico y ciénico que por cierto por eso adelgacé mucho ¿verdad? en la boda ¡Bastante! Yo creo que es lo más delgado que te he visto Sí, adelgacé muchísimo de los nervios donde no podía comer Yo no estaba tan delgado ¿verdad? ¿Tú estabas muy delgado? estaba muy delgado y pues ya el día de la boda no, se me borró el día que entré a la iglesia estaba muy nervioso y ya cuando te vi se me quitaron los nervios ¿Sí? Sí ya cuando estábamos en la iglesia ya creo que disfruté todo y como que hubo una burbuja alrededor de nosotros nosotros le dimos la fiesta a nuestro antojo yo creo que no nos dimos cuenta de lo que pasó alrededor de nosotros porque estábamos como disfrutando mucho Sí, estuvo muy padre la verdad si no, no hay una cosa que diga no me acuerdo Marisa Avila 17 hace una pregunta que ¿cómo fue el reencuentro de ustedes después de años y cómo decidieron iniciar una relación? de lo cual ya tenemos esa respuesta ya grabamos el video de cómo nos conocimos contándoles todo todo, todo, todo ya está a punto de salir así que muy pendientes al canal de Nur y Kike que ahí es donde se va a poner si no nos han seguido vayan a seguirnos así que este pequeño paréntesis era muy necesario sí, sí, está chido, está chido ahora sí bueno, eso no vale Ruiz Vania 23 me gusta esta dice feliz aniversario muchísimas gracias y que los hace más feliz en este momento definitivamente el hoy el día a día contigo es lo que me hace más feliz no hay un día de que yo soy muy muy feliz y me siento muy afortunada no hay un besito no dice you baby girl esta va para Kike ¿qué sentiste cuando viste a Nuno con su vestido de novia? sentí calma justo lo acabo de decir ¿no? estaba muerto de nervios y cuando la vi todo 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 fue calma todo mira hasta me da calma ahorita pensarlo qué chido qué padre qué bonito yo te vi estaba así quería llorar pero guión bajo ah guión bajo un poco dicen que todas las parejas en algún disgusto se arrepienten de haberse casado ¿ya te pasó? no no qué intensidad no no ok no pues qué desacuerdo puedes tener ¿verdad? que piensas eso sí Aideska pregunta pleito más tonto yo con mi esposo porque se comió mi paleta hay muchas historias de esas y quiero acordarme de una porque se ha pasado bueno yo uno reciente que me acuerdo tuyo es que no había ¿qué no había? te estabas comiendo mis chetos te estabas comiendo mis chetos flaming hot y yo entré al cuarto y yo los tenía nuevos así el cuerpo del delito así sí y yo pero bueno han sido emotivos así como que de discusión y digo ¡hey! mis papas yo sí me acuerdo de una que te enojaste pero no me acuerdo por qué y también te quedé ¿qué era? ¿qué era? ah que quería cocinar algo quería cocinar algo de carne pero no había cebolla entonces no quería hacer arroz de color ah quería hacer arroz quería hacer arroz entonces va la señora al refri a buscar los ingredientes y no hay cebolla y dice no hay cebolla y ahí entra la puerta del refri y se va y se nota el cuarto y ella dice no quiero nada pero antes estaba bien contenta queriendo hacer el arroz de color o sea en tres instantes ya iba saliendo cambió a las once de la noche ¿qué pasó? la dejé que se le pasara y la dejé de regreso viene sola y le traía su cebolla ah aparte el señor fue por cebolla a las once de la noche a traerla porque la señora estaba haciendo berrinche ahí estuvo bueno mira te da risa fue por una cebolla quería hacerte arroz de color al cual no le gusta tanto querías hacerte arroz de color y compartirlo conmigo pero quería ella quería hacer arroz de color para él pero bueno leasmit 4 batallaron acerca de ir al baño en los punes tenemos gracias a Dios dos baños pues yo no he batallado hay días que batallo como todos sobre todo cuando como pan pero no pero conmigo de que te dé pena a mí no a mí sí yo ya desde antes ya me echaba es algo natural es algo natural benditos hombres aunque yo ok dice van de punto guión bajo cuatro pregunta ¿algún viaje pendiente? besos pues ahora sí les contamos que nuestro primer aniversario como pueden ver estamos aquí muy relajados muy tranquilos sin tener nada planeado porque precisamente lo planeamos para finales de este mes porque no se pudo en esta semana y nos vamos a ir de viaje a celebrarlo y tú vas a decir ¿a dónde? ¿yo digo? sí dale, dale, dale nos vamos a Disney nos vamos a ir a Disney World y saben que es mi lugar favorito entonces yo necesitaba regresar y qué mejor que juntos yo nunca he ido así que va a estar bueno nos vamos a ir casi una semanita y vamos a estar este yendo casi a todos los parques de Disney porque Universal lo queremos ir a visitar pero el de Los Ángeles para que quede pendiente para poder descansar un día me te digo y sabes que es que es muerte o sea realmente el de Orlando Disney World está pesadón muy diferente al de Los Ángeles entonces le dije con todos los parques tenemos para morir yo he ido a todos a todos incluyendo Universal muy chistes o sea heavy heavy, heavy metal entonces chistes de llorar bueno pues sí nos vamos a Disney y estamos bien nos sentados ¿te gustó? ¿sí no? sí, ya ya tenemos los pies en el avión más que puestos nos vamos y vamos o sea yo creo que esta semana me van a disculpar bastante pero me los voy a tomar así de vacations no no voy a subir no voy a preparar videíto porque les vamos a preparar videítos allá entonces regresando llegamos con un montón de chamba y les aseguro que les va a encantar porque obviamente llevo a ese señor que sabe hacer videos y tomas muy buenas ¿sí? sí, ¿cómo no? excelente servicio gracias cinco estrellas y ahora sí creo que la última pregunta ¿no? espérame y la última Monsegui bajo reyes y bajo noventa no les cansa que les pregunten ¿y para cuándo un bebé? ah un poco a veces bueno es que creo que a todas las parejas les pasa ¿no? yo creo que sí inclusive desde antes antes de casarnos nos decían sí nos decían no es que ah está embarazada me casé porque porque estaba embarazada sí pero bueno creo que no sé no sé si quiero decir que es normal pero es muy común que la gente cuando se casa pues le estén preguntando por los hijos y luego tienes uno y te preguntan ¿cuándo es el otro? y ya sí todo el mundo antes de casarnos nos dijeron eso o sea que que eso iba a pasar así que solo que aquí es un poco más marcado dada la situación sí pues porque no nada más lo vivimos en nuestras vidas personales sino que también en redes sociales ¿no? así que pues bueno muchísimas muchísimas gracias por estar aquí en un videíto más con nosotros de compartir un año entero juntos estén muy pendientes a nuestro canal porque se vienen cosas buenas gracias por invitarme gracias por estar aquí ya no tenía mucho no parece ¿no? ¿o no? bueno los vlogs ahí de repente les digo hola porque luego dicen que se cansan de verme nada más a mí entonces lo hago para allá sí luego ponla ahí así que espero que les haya gustado muchísimo este video si les gustó no olviden regalarnos un like suscribirse y dejarnos aquí abajo su comentario y nos vemos en el siguiente video bye